Anoche oí gotear al ritmo de chacareras Aceleran los compases, van tan deprisa que ya no frena Por la inclemencia de un tiempo macabro, que era mansito y se rebeló Y hoy se le antoja que haya tormentas, y quien le dice al tiempo que no Las muertes miras y miras al cielo, en cielos ambas y miras al mar Salada, tinta, chorrean tus ojos y a no confundir con el verbo llorar Pequeña lluvia nació como nube, creció en el alma, murió en canción Y cada vez que la canto rezonga, se vuelve parte del corazón Del corazón de quien desentona, con la maroma se fue el amor Y el cigarrillo que pita ese ángel, con su discurso sentencia el perdón Ya eras recto, todo eso es grande, si ayer se pierde, hoy toca ganar Pero no todo eso se resume, si cuando caíste, después resbalas El cigarrillo que pita ese ángel, con su discurso sentencia el perdón La muerte es vida, si miras al cielo, en cielos ambas y miras al mar Salada, tinta, chorrean tus ojos y a no confundir con el verbo llorar Ya nada es recto, todo es ondulante, si ayer se pierde, hoy toca ganar Pero no todo eso se resume, si cuando caíste, después resbalas La muerte es vida, si cuando caíste, después resbalas